Hola, apreciados amigos. De nuevo con ustedes, Manuel Ibarra, youtuber, con la finalidad de presentarles un nuevo video de cultura general, pero en este caso relacionado con el tema religioso, en especial ampliar la información sobre las iglesias más pequeñas del mundo, lo cual me llevó a revisar varias páginas de internet, con el firme objetivo de compartir una información lo más acertada posible. En primer lugar mencionaré a la iglesia de San Martín de Tudors, la cual se encuentra ubicada en la localidad de Barrenton, en Texas, Estados Unidos. San Martín de Tudors fue fundada en el año 1886 y con sus tres metros de largo, esta iglesia en miniatura apenas tiene una capacidad para 20 personas en sus rústicos bancos de madera. Generalmente las misas en esta iglesia cristiana se celebran una vez al mes. Entre sus anécdotas resalta el hecho de que está construida en madera, así como sus bancas, donde se sientan los fieles cuando acuden a misa. A continuación, para el segundo lugar de las iglesias más pequeñas del mundo, mencionaré a la iglesia de Santa Isabel de Hungría, la cual se encuentra ubicada en el pueblo español de Benalmadena, Específicamente dentro del hermoso y antiguo castillo de piedra de Colomares, en Andalucía, y fue fundada en el año 1987. Ingresó al libro de los récord Guinness gracias a sus 1,96 metros cuadrados y entre las anécdotas más resaltantes de esta pequeña iglesia, está que no solo se han celebrado oficios religiosos, bautizos y bodas, sino que es un verdadero atractivo turístico para los miles de visitantes que acuden a Málaga y a las playas de Benalmadena, lo cual incluye un paseo por el famoso castillo de piedra de Colomares, donde pueden tomar fotos para el recuerdo de esta pequeña iglesia. Todo un espectáculo sin lugar a dudas. Seguidamente para el tercer lugar de las iglesias más pequeñas del mundo, resaltaré a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la ciudad de Lima, en Perú, y que fue fundada en el año 1555. También es conocida por los parroquianos como la Capilla del Puente. Esta pequeña iglesia limeña se ha convertido en un verdadero atractivo turístico por su bella fachada de adobe, madera y ladrillo, y mide a apenas 5 metros de ancho por 12 metros de largo, y su altura no sobrepasa más allá de los 10 metros. Todos los turistas que visitan Lima no se pueden marchar sin antes tomarse una foto para el recuerdo, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, proclamada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Espero que les haya gustado esta reseña sobre algunas de las iglesias cristianas más pequeñas e impresionantes del mundo, y sus anécdotas, fuentes consultadas de internet, entre otras, www.geografiainfinita.com. Narró para ustedes Manuel Ibarra, youtuber. Será hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias.